¿Cuál fue el segundo gol? A partir de ahí un poco más de tranquilidad. Muchos minutos para todos y muy contento por la victoria otra vez en Europa, que es importante. Por una parte sí, pero por otra también tengo que mejorar. Al final he podido meter otro antes del que he metido. Defensivamente creo que tengo que mejorar mucho todavía los duelos. Aún me falta. En lo individual también contento por poder ayudar al equipo. De seguir sumando minutos, agradecerle al míster por la oportunidad que me está dando y a seguir trabajando y ya está. Sí, la verdad que sería una cosa espectacular. Algo único que no se ha conseguido. Ni el otro día, como dice el míster, éramos tan buenos ni el otro día en la derrota con Valladolid éramos tan malos. Creo que lo que he dicho antes del partido, estamos trabajando muy bien. El grupo es muy bueno. Están cayendo algunos jugadores lesionados, pero tenemos una plantilla muy buena, muy comprometida. Seguimos trabajando todos en el día a día al máximo y creo que es lo que nos está llevando a conseguir estos partidos. A seguir así y a afrontar el siguiente de Liga contra el Betis y a sacar los tres puntos. Sí, 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 sí. así era hori el asaitasunez, bateko, ¿eh? Bai, asinean garan txuna lehen nagelitzea da, holan rondas pasatzeko, eta bueno, espero dudanok irabaztia eta lehenengo zailkatzia.